Antes de tener un contrato discográfico, ya tenía el apoyo y la aceptación de sus seguidores. En general, hace reggaetón, pero en lo específico, podemos escuchar trazos de hip-hop, de trap y de R&B en su música. En el 91 nació Miguel Ángel Rivera Rodríguez. En el 2017 fue donde oficialmente la industria de la música le dio vida a Mickey Woods. No te pierdas esta conversación sincera y sin filtros con Molusco. ¿Qué es la que coro? Estás en Molusco TV. Gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo. En este canal de YouTube que se ha convertido en uno de tus favoritos, si no por lo menos el segundo o el tercero de tus canales favoritos. Al final del día lo importante es que estés ahí, que te suscribas ahí. Dale a la campana, dale a esa campanita, dale a la campanita, push notification, contenido súper duro. Hoy tengo una entrevista sumamente cabrona, nos vamos a reír mucho, también vamos a saber un poco de este pana aquí. O sea, somos muchos los fanáticos de todo lo que hace, nos reímos porque este cabrón es espontáneo y uno se ríe de las cosas que dice este cabrón. Por ahí va, de que tiene la música sumamente dura. Así que ya tú sabes, lo entrevistamos hoy acá en Molusco TV. Vamos a darle un fuerte aplauso, aquí está Mickey Woods, señoras y señores. Hijo, te voy a mentir, Molusco, tú sabes lo que hay. ¿Qué pasa, papi? ¿Cómo tú estás? Papi, tranquilo, todo bien, gracias a Dios. Ya tú sabes, ready para esta segunda vuelta como para encima. ¿Qué hay de tu vida? Papi, living life, viviendo la vida, trabajando obviamente, mucho trabajo ya ready, pero pues pasando un proceso en esto de la música. Ya lo he puesto varias veces en las redes, pero como muchos saben, pues ya yo cumplí con mi primer contrato musical. Ahora mismo, pues todo este tiempo que he estado sin sacar música de mi parte, porque ha salido música, pero son colaboraciones. Yo siempre me he mantenido trabajando y pues siguen saliendo las colaboraciones, pero de mi lado no ha salido un tema. Ya los mismos fanáticos míos pues están pendientes de eso y pues lo he puesto varias veces en las redes que he estado pasando un proceso. Pues para, ¿sabes? Para lo mejor de mi carrera, ¿entiendes? Pensando las cosas bien, analizando bien el próximo paso que voy a dar. La música está ready, pero son cosas que están, ¿sabes? Lo que pasa detrás de cámara en cuestión de negocio. Pues eso es lo que hemos estado trabajando todo este tiempo. Pero ya estamos, ¿sabes? A 98% ya de que llega a su fin ese proceso. Ok, la gente no tiene ni la más mínima idea de lo difícil que es tratar de bregar en el negocio. O sea, bregar con abogados, bregar con el manejo anterior, quiero esto, quiero lo otro. Yo me imagino que tú, güey, tú vienes de Freestyle Manía. La gente lo que quiere, los chamanguitos de Freestyle Manía o los chamanos que piensan en SunCloud, solamente piensan en grabar, grabar, grabar. Sí, sí, grabar, salir adelante. Los detalles de lo burocrático que es un contrato, los detalles, ¿no tienen la más mínima idea? No, Tito, te puedo asegurar que el 98%, el 99% de los chamaquitos que somos nuevos, ¿sabes? Que son nuevos, pues no saben del negocio, ¿entiendes? Y es algo que, también es algo doble filo, ¿me entiendes? Porque cuando uno es nuevo, si uno sabe mucho del negocio, te puede afectar un poco, ¿me entiendes? Pero siempre hay que tener un poco de conocimiento y siempre tener un abogado que, los abogados se encarguen de bregar las cosas porque al final, después, al pasar el tiempo, si firmas a lo loco, ahí es que pasan las cosas. No fue en mi caso, en mi caso, gracias a Dios, pues la que firmé con un equipo de trabajo que tenía la misma visión que yo, o sea, cumplí exitosamente el contrato, pero ahora estamos, ¿sabes? Tengo varias disqueras detrás, pero estamos ahí para elegir la mejor opción para que mi carrera siga creciendo. ¿Cuál es la visión de Mickey Woods ahora? O sea, mi visión es seguir elevando lo que es la marca de Mickey Woods, ¿entiendes? O sea, mi movimiento fue prácticamente natural todo, los mismos fanáticos fueron los que me trajeron a donde estoy, con un equipo de trabajo que tampoco era una disquera grande, tampoco éramos un equipo independiente, y pues creo que estoy satisfecho con el trabajo que hicimos todos estos cinco años. Ahora es que vamos para seguir trabajando, para seguir llevando al otro nivel con los tentáculos que hay en el negocio, ¿entiendes? ¿Es encojonante? ¿Te has encojonado con el negocio? ¿Te has encojonado con la música? Pues, ¿sabes? No es que moleste, es que como que uno aprende las cosas como son en realidad. O sea, uno a veces entra a este juego pues con un punto de vista que cuando estás dentro del juego como tal, no es lo que uno pensaba. Y ahí como que ciertas, a veces como que choca. Pero que nada de seguir fluyendo, ¿me entiendes? Uno, ¿sabes? Uno no va a cambiar el negocio, el negocio siempre va a seguir siendo así, y es por eso que yo siempre he tenido mi mentalidad, en seguir haciendo música, en seguir complaciendo a los fanáticos, porque al final del día, ¿sabes? Yo puedo hacer 900 por case, atrás de cámara. Y si los fanáticos no saben, me van a seguir apoyando y van a decirle, este es el bueno, ¿entiendes? Y pues, hay mucha gente así, ¿entiendes? Yo pues, siempre me enfoco en seguir moviéndome correctamente y en seguir complaciendo a mis fanáticos, porque al final del día esos son los que me ponen donde va la artista. Tú eres un tipo tranquilo, pero nunca te han dado ganas de meter un bofetón a alguien por estar realmente presionando. Presionando para algo que realmente tú no quieres hacer en tu carrera, o simplemente quieres salir de ese contrato, o dices, mira papi, este es el negocio. O sea, y el tipo ahí, como tú sabes, con... Sí, no, no, por lo menos en mi equipo no, en mi equipo, pues gracias a Dios no, pero, ¿sabes? En el negocio uno se va topando con gente que no tienen los mismos ideales que uno, no tienen los mismos principios, las mismas cosas, y pues, hay veces que uno se molesta, pero, ¿sabes? En este juego hay que ser inteligente, ¿me entiendes? En este juego hay mucho hipócrita, y pues uno tiene que adaptarse y jugar igual que ellos, ¿entiendes? ¿Cómo te fue en el disco que tiraste en plena pandemia? Yo te pregunto, cuando uno, cuando estábamos en plena pandemia, yo creo que todos de una manera u otra empezamos a improvisar. Empezamos como quien dice, puñeta, ¿qué hacemos? Porque no podemos hacer shows, no podemos viajar, no podemos hacer nada, tiro música, no tiro música, se va a perder, no se va a perder. Tú, obviamente, hiciste un experimento y te arriesgaste. Sí. Fuiste dentro del corillo de música urbana. Sí, si no, en verdad, ¿sabes? Uno va a decir uno de los primeros por no decir el primero, pero que es que ya yo tenía un plan de trabajo, ¿entiendes? Yo, por lo menos, ya yo tenía la idea de que quería sacar el disco, ¿entiendes? Y pero que ahí mismo atacó la pandemia, exactamente en su pic. Y pues, como ya yo tenía lo del concierto, en el Coca-Cola Music Hall, pues como saben, tenía ya dos funciones ahí vendidas totalmente. Pues, al cancelarse eso, pues yo dije, coño, pero los fanáticos también, ¿sabes? Tengo la presión del concierto que querían verme, porque no cantaba en Puerto Rico hace tiempo, entonces también los voy a dejar sin música. Y como que, ¿sabes? Yo quería que se mantuvieran activos con mi kibu. Y pues decidí soltar el disco, decidí soltarlo en pleno pic de la pandemia. En aquel momento, la música sufrió, ¿sabes? Un fuerte, ¿sabes? Hubo una debacle. Sí, sí, sí. Los streamings empezaron a bajar. No, y me lo dijeron, me lo decían. O sea, me lo dijeron, no, mira, están bajando los streams, que si esto, a todo el mundo, los otros, el negocio de la música, esto, y yo, ya digo, ¿entendés? ¡Que se joda! Vamos por encima, nosotros somos UG, ¿entiendes? ¿Sabes lo que te digo? Otros son los fanáticos, los que mandan. Y pues ya yo tengo este proyecto, cancelar el concierto. Dios, se canceló el concierto, no puedo cancelar el disco también. Yo lo que quiero es darle contenido a la gente, darle música, total, música. Yo me mantengo constantemente trabajando y escribiendo, que eso, músico uno sigue haciendo. Y pues decidí hacerlo en contra de todos los pronósticos. Pero tú sé, pero, ¿no te arrepientes de haber sacado el disco en el momento que lo sacaste? Fíjate, yo pienso que todo pasa por algo, ¿verdad? Si Dios que me arrepiento, en verdad, me equivoco. Y si Dios que no me arrepiento, también. Porque en realidad, pues, si... Me arrepiento del sentido de que a lo mejor, pues, yo decía... Hubiese seguido consejos. O sea, que me decían, ah, que está bajando todo el mundo. Pero no me arrepiento porque al final del día es música que la gente sigue consumiendo. Pasó lo de la pandemia y la gente sigue dándole play. Mis plataformas digitales, musicales, pues, siguen activas. Y, pues, los fanáticos, o sea, siguen escuchando a Mickey Boo. ¿Entiendes? Y, pues, no me arrepiento, de verdad. Un palo. De ese disco, hoy en día hubo varias canciones que sonaron fuertes. Y de tus discos anteriores también. ¿Qué canción o qué canciones te hubieras gustado que hubieran pegado bien cabrón y dejé en tu repertorio? Porque tú sabes que muchas veces los artistas pasan y dicen, hermano, me hubiese encantado que esta canción se hubiera pegado porque me encanta cantar. Sí, hay un tema que se llama, ya yo cambié, del tema de Los 90 Piquetes, que es un, ¿sabes? Es un flow totalmente distinto a lo que están acostumbrados a escuchar de Mickey Boo. Es súper comercial. ¿Sabes? De todos los discos que he hecho, de verdad, Los 90 Piquetes es uno de mis favoritos, ya que, pues, la forma en que lo hice, lo hice variado y lo hice comercial. Pero al soltar el disco, pues, en la pandemia, pues, ¿sabes? No había un show, no había nada. Y prácticamente yo los temas los voy probando en los shows. Y, pues, nunca supe, nunca supe cómo, cómo, ¿sabes? Si los temas hicieron el trabajo o no. Ese tema específico, que es uno de mis favoritos de ese disco. No le he cantado ni nada. ¿Qué tema te ha sorprendido? Que tú dijiste, ya lo menos, en verdad, yo grabo este tema, pero en mi vida esperé que fuera a pegar a niveles de que casi no lo puedo ni cantar, porque cuando yo voy a cantar, el público lo canta todo por mí, porque eso pasa muchísimo. Sí, 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 sí. No, el mismo, te voy a decir, ¿cómo voy a ver? ¿Sabes? No está en ese disco, pero, este, el ánimo sí está en ese disco, es el de Así es, pero es junto al productor Tiny. Es un perreo, pero que la gente no está acostumbrada, ¿sabes? Como que la gente lo que quería era escuchar trap o un reggaeton normal. Eso es como un marroneo bien discotequeo. Y, pues, el tema desde que lo hice, me gustó mucho, pero no sabía que le iban a adaptar así. Y ahora, cuando, y ese es uno de los temas que yo canto en los shows, y la gente, ¿sabes? Se lo perrea como, ¿sabes? Como si yo fuera un experto en el reggaeton, ¿entiendes? Tú sabes que yo tuve uno de los videos de Mickey, de Mickey Woods, este, con el Conejo. Me llamaron el día antes para salir en ese video. Mucha gente a veces no sabe que soy yo el que salí. Sí, sí, sí. En el video de Mickey con... No, le díte un plot, le díte un plot, cabrón de pana. No, no, papi, no. Y le metimos, a mí me gustó estar el cabrón ese. Esa es una de mis canciones favoritas, cabrón. A ver, papi, no hay maleanteo, ¿entiendes? Trap, ¿sabes? Flow OG, ¿entiendes? O sea, son músicas que... Que es trap, porque tú sabes que hay muchas... Ahora vimos el trap y mucha gente está haciendo trap, pero ese tema es uno de los temas que tú, de solo escucharlo, ya tú sabes, eso es Mickey. Porque es como que otro flow de trap, es más bangle, es más brincadito, y pues eso es lo que me gusta hacer. Y gracias a Dios, pues, Bad Bunny se montó en un tema mío, ¿entiendes? Estamos clear, papi. Estamos clear forever. Tú puedes poner estamos clear ahora y parece que salió ayer, cabrón. Sí, no, normal. Y los shows, cuando los canto, es igualito, en verdad. No, de verdad que súper contento, de verdad. ¿Qué tú no toleras de un fanático? Este... Ha hecho la sobreconfianza, digo yo, de verdad. La sobreconfianza, o que hablen como si supieran de las cosas, ¿entiendes? Porque también tú puedes, sabes, uno puede opinar con respeto, bla, bla, bla. Pero hay gente que te habla como si ellos estuvieran, como si... O sea, el que lo lee dice, no, mínimo él estuvo allí con Mickey. Mínimo él es primo de Mickey y se crió con él, ¿entiendes? O sea, esas cosas, pues ahí son las cosas que en verdad yo no tolero, ¿viste? Porque, o sea, para los gustos son los colores y las opiniones, pues, hay que respetarse, ¿entiendes? Pero cuando ya empiezan a como que opinar o a comentar con una seguridad, ¿sabes? Extrema, ya ahí como que eso no tolero, de verdad. ¿Cuándo sacas el disco? O sea, obviamente sé que estás trabajando con lo de los abogados. ¿Depende 100% de ese acuerdo para poder sacar música? Sí, no, ya estamos, sí, 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 depende del acuerdo. Como te dije ahorita, teniendo varias disqueras detrás de mí, estamos certeros, eligiendo la que nosotros creemos que es la mejor para mi carrera. Ya estamos ahí cerca ya de que los abogados lleguen a un acuerdo. Y pues, ya yo tengo la música ready, ¿entiendes? Yo tengo toda mi música ready. Lo único es, pues, que obviamente hay que trabajar bien la parte que no ven los fanáticos, que es lo que, cómo sale la música, dónde sale la música, quién trabaja la música, cómo sale la música. Y pues, en eso estamos. Pero la música, a todos mis fanáticos, tranquilos, que la 100% ready. Y sigas actualizando, ¿recuerda que eso? Sí, no, yo sigo escribiendo, porque es que yo, por lo menos, yo como artista, no sé si soy yo nada más, o son todos los artistas, pero yo me mantengo escribiendo, pero no todos los temas van a salir, ¿entiendes? No todos los temas me gustan como quedan. A lo mejor yo los monto y pienso que va a quedar de una forma, y digo, ah, los escucharon y cuando los voy a grabar no me gusta, o viceversa. Y pues, ya es, aguantar la música ahí, voy sacando para el lado la que no me guste, la que me gusta, esta me gustan algunas cosas, esta no, pues rompo ese tema y voy montando en otro. Y así me mantengo, contentemente, ¿sabes? Porque a veces el palabreo también uno tiene que darle refresh, update, ¿me entiendes? No quedarse, la música va muy rápido. ¿Cuántas veces en la semana tú te metes al estudio? Pues fíjate, este, casi siempre por lo menos dos o tres veces a la semana, pero ya como tengo muchos temas ya ready. ¿Cuántos temas tienes? Ahora mismo, de los que me gustan, que me gustan, que me gustan, y que van a salir sí o sí, tengo 25 temas. Que me gustan, que yo digo, esto en cualquier momento, no importa cuándo hacer, me gusta, lo voy a sacar. Contando lo que uno escribe, uno de estos, tengo como 50, pero obviamente esos también no los cuento porque son referencias, son, ¿sabes? Pues en eso estamos. Estoy aguantando la música, ahora como estoy en ese proceso de los abogados y todo eso, pues no me he metido tanto, tú sabes, para eso mismo, para no seguir acumulándose temas ahí. Pero estamos ready, estamos ready. Lo que estoy esperando es que se resuelva todo eso, que todo está bien, pero tú sabes que uno está buscando lo mejor para uno, ya uno no es un nuevo talento, ¿entiendes? Ya uno trabajó para que nuestra carrera tenga valor, y no solamente valor de dinero, sino valor de que, o un equipo que se comprometa full a llevar al artista al otro nivel, que yo sé que tengo todas las cualidades para llegar al nivel que es. El nivel que es como, ¿en qué nivel? ¿En qué nivel? Aunque, y es incómodo, imagino, para un artista hablar de niveles de uno mismo, pero, obviamente, uno sabe las limitaciones de uno y uno sabe también la fortaleza. Sí. ¿En qué nivel tú entiendes que, no que debes estar, pero trabajando no lo puedes llegar? Sí, no, no, hablo de nivel mundial, nivel de, ¿sabes? Porque los mismos premios, estar en todos los premios posibles, los números que disparen para arriba. Acuérdate, lo mío es más calle, más trap, por más que uno haga reggaetón, como quiera el toque mío, sigue siendo de la calle, ¿me entiendes? Tú sabes que el negocio lo controlan los fresitas, ¿me entiendes? Esa gente de allá, de las disqueras y cuestiones, pues, tienen sus tentáculos, que, pues, que, obviamente, se les hace más fácil llevar a esos artistas, tienen sus conexiones, sus aliados, y, pues, a eso es a lo que me refiero de nivel, porque en cuestión de fama, en cuestión de música, la gente sabe lo que yo doy, y donde quiera que yo me pare, yo me atrevo a pararme cualquier artista famoso, cualquier chamaquito que esté pegado ahora mismo, y saben quién es Mickey Wu, y me dan mi respeto como quiera. Pero hablo en cuestión del negocio, de los premios, todas esas cosas que los fanáticos no ven, que son más de favores entre disqueras y cuestiones, contar con ese apoyo duro, ¿me entiendes? Yo cuento con el apoyo de mis fanáticos, y de la gente que es fanática del género, y de la gente de la calle como tal, pero ese público comercial todavía yo no lo siento, que no lo tengo dominado completo, ¿me entiendes? Tengo algunas partes, tengo parte de lo comercial, muchos fanáticos que lo que les gusta es la fresa, como quieran se identifican con mis canciones, pero hablo en general, ¿sabes lo que te digo? Sí, bueno, sí, sé lo que me estás hablando, incluso parte de ese trabajo, aunque tú no lo quieras, lo estás haciendo, por ejemplo, el tema que tuviste con Wisin, con Ozuna, que tú apareces también en ese tema, ese tema te abre unas puertas, que lo más seguro, otro tema como, estamos clear, no te las abre, ¿entiendes? Sí, súper, súper, ¿no? Y son, ¿sabes? Es música que yo también me siento cómoda haciéndola, ¿entiendes? Que no es que yo, ¿sabes? La hago por hacerla, o la hago por darle entrada a lo comercial, ni nada, no, a mí me encanta todo tipo de música, y si la hago es porque me gusta y porque fluyo en eso, pero, ¿sabes? Lo fuerte mía es el maleanteo en la calle, y pues, en las plataformas y todo eso, lo más que conviene en lo comercial y todo eso, pero, tú sabes, lo mío como quiera sigue siendo el trap, y el maleanteo, y muchos fanáticos que eso es lo que me piden, nada más, pero, obviamente, tampoco yo puedo soltar el trap nada más, ¿entiendes? Tengo que atacar todas las esquinas. Definitivo. El de los 25 temas que están ready para salir, ¿todos son trap y rap? No, hay reggaetón, hay reggaetón, sí, hay reggaetón, hay temas comerciales también, hay varios featuring, tengo temas, la mayoría son trap, porque he estado sumando bastantes temas comerciales, reggaetón, todo, pero la mayoría son trap, que los trap, pues, en el de los 90 piquetes, el disco fue más comercial, pues, ahora para este que se llama Living Life, pues, ahí es que estaba haciendo todos los traps, pero, como pasó este proceso de los del contrato y todo eso, pues, seguí montándolos, dejé ahí, dije, hasta que no resuelvas esto, pues, no, no, prefiero no soltar música, ¿me entiendes? Quiero que, que cuando yo salga con la música otra vez, salga con el pie derecho y como es, con el apoyo de todas las plataformas, con el apoyo de, ¿sabes lo que te digo?, de todos los cuellos blancos. O sea, que podemos decir que tú no sacas música porque tú no quieres. Ahora mismo puedo decir eso, pero como te digo, yo prefiero, ¿sabes?, yo tengo muchas, muchas canciones, ahora mismo en la calle, ¿sabes?, colaboraciones y cuestiones de mi lado, no han salido temas, pero los temas están, pero que, ¿sabes?, cada persona, cada artista, trabaja sus temas a su manera, ¿entiendes? Y, pues, ya, trabajar independientemente, eso estuve haciendo todos estos cinco años. Ahora quiero contar con el apoyo de esas disqueras que están ahí locos por firmarme, pues, coger la mejor opción y que, junto con ellos, seguir trepando lo que es Mickey Boop. Definitivo. Ven acá, el éxito de quien te alegra. O sea, en estos días, obviamente han salido mucha gente que están metiéndole al trap, que están metiéndole al freestyle, que meten al rap. Te puedo decir, por ejemplo, Mike Tower saca su disco que es de trap, básicamente trap, saco uno con otro rap, rap, perdón, y uno, un drill. Estamos hablando de Ladió Carrión, que también le está metiendo. ¿Un featuring? No, no, lo tengo. Entre Mike Tower, Ladió Carrión y Mickey Boop suena cabrón. Sí, no, no, con Mike Tower, con Mike Tower, él y yo tenemos una buena relación, o sea, tenemos buena química, hemos trabajado ya varios temas, ya salió uno en el disco él conmigo, él y yo, ahora el mío viene. Está bien duro. Ahora mismo, que se llama Lo Invertí, por cierto, búsquenla. Ahora para el mío, viene otra colaboración más entre él y yo, con Eladio, tengo varias colaboraciones también, no, sabes, no para mi disco ahora mismo, pero ya tenemos buena, tenemos comunicación, ¿sabes lo que te digo? Entonces, este, pues nada, estamos ready, ahora mismo el mismo Rau también, tengo una con Rau también, que son de los temas que ya tengo en mi lado, sabes, que van a salir, que pueden salir como sencillos para mi proyecto, pero son temas que, sabes, no tengo prisa, yo los tengo ahí, ready, para cuando ya mi vuelta se cuadre bien, y yo me siento preparado, vamos por encima con el misil. ¿Cómo suena ese tema con Rau? Comercialito, comercialito. Bueno, sí, comercialito, pero es como trapcito. no, no es trapcito, es más, o sea, tropical, pero, otro, o sea, me gusta porque, la gente no está acostumbrada a escuchar a Mickey, con ese tipo de ritmo, y a lo mejor la Rau está acostumbrada a escucharla en algo comercial, pero tampoco en ese flow que, que es el tema que tenemos, y pues yo sé que va a ser del agrado de todo cuando salga. Tú nunca dejarías la música de calle. Ah. Tú nunca dejarías de cantarla en la calle. No, de verdad que no. O sea, viene una disquera mañana y dice, papito, ¿cuál esta funda? Pero necesito que te dediques más a esto. No, lo hacemos, pero los temas de calle van como quieras, buscamos otra forma. Maramolu, tú tienes otro nombre para que los inscribas por tu lado de Mickey U, ¿me entiendes? Pero buscamos la forma de cómo sacarlos, ¿sí? Porque es que, ¿sabes? Ese es mi público, ese es mi público, de ahí yo salí, esa gente, la gente de la calle me apoya mucho, me quiere mucho, este, ¿sabes? Es mi fuerte como tal, ¿entiendes? O sea, de Volmá, o sea, un baloncelista siempre tiene su, su, su fuerte y su, los pros y los contras, como quien dice, y pues la calle es lo que más fácil me fluye hacer la música, donde más me apoyan, tanto que también en la calle también, ¿sabes? Yo acepto en lo comercial también, ¿entiendes? Que ellos prácticamente son fans de Mickey U, y pues yo por eso trato de mantener los dos bandos siempre activos conmigo. ¿Tú escribes todo lo que canta? Sí. ¿No dejas que nadie se mete en tu labio? No, no, no que no dejo, yo no tengo problema con colaborar con, ¿sabes? Con colaborar en el lápiz y nada de eso, yo con eso no tengo problema, pero la mayoría, ¿sabes? Todo lo hago yo, o sea, todo lo escribo yo, pero si hay, si una persona, mira Mickey, te traje esta idea, si me gusta, obviamente se la acepto, si hay una persona que, que quiere colaborar conmigo ya, con experiencia, compositor, y me gusta lo que hace, vamos por encima, yo no, no tengo complejo con eso, de verdad. Living Light es un, un disco, un disco o un EP, bueno, me dices que tienes 25 temas, pero muchas veces cogemos, y ponemos de 5 en 5, ¿no? Sí, no, puede ser, ahora mismo no tengo, no te puedo decir, si va a ser un disco, si va a ser un EP, pero puede ser cualquiera de los dos, yo sé que es un proyecto, voy a entregarles un proyecto, que, o sea, entre los 25 temas, ahí está el proyecto, más lo sencillo que voy a ver, es que estaré sacando por el solo, así, los temas solo. ¿Cómo está el nene? Sí, todo bien, gracias a Dios, papi, el motor, tú sabes. Sí, el chulado. No, siempre, papi, eso es, tú sabes, llego a Puerto Rico, y para allá un ratito, un ratito en la calle, y uno para allá va donde el nene, llego a un avión, para donde el nene de una, ¿entiendes? El estudio donde el nene, va a la cancha, me lo llevo, ¿entiendes? Para que siga conmigo ahí, porque en realidad, eso es lo que, lo más importante, dedicarle tiempo. ¿Qué es lo más difícil de la fama, Miqui? Este, papi, la privacidad, en verdad, te puedo decir, la privacidad, hay días que, ¿sabes? Mucha gente piensa que porque uno es famoso, ahora mismo, ustedes que se dedican a la comedia, pues uno, o sea, los fanáticos piensan que ustedes siempre están alegres, o siempre están ahí contentos, o algo, uno es un ser humano, ¿entiendes? Uno tiene sus altas y sus bajas, y pues, pienso que eso es, que eso, o sea, altas y bajas emocionalmente, ¿entiendes? O a veces uno se levanta el pie izquierdo, y pues, pienso que eso es lo más difícil, a veces, como que, a veces uno tiene problemas personales, o algo así, o pasó un problema ese día, tal día, así, sin tú saber, y pues, no estás de mood, y en ese mismo, viene y te piden fotos, o llega gente, ¿entiendes? Y pues, eso es lo más, que yo diría que es lo más difícil. Tú sabes que en estos días, salió la noticia, y que arranca ya... Y lo que te, mala mía, mala mía, disculpa que te interrumpa, y lo que te he dicho ahorita, ¿entiendes? La fama, ya cuando tú eres famoso, ya la gente siente que tiene poder, sobre opinar sobre tu vida, o sobre las cosas que tú haces. Eso te deben cabronar, ¿entiendes? ¿Verdad, caballo? O no, o sea, ellos sienten que tienen ese poder, o a lo mejor se sienten hasta superior, criticando a alguien famoso, ¿entiendes? No solo a mí, sino a todas las personas que trabajan en estos entretenimientos, de música, o lo que sea, ¿entiendes? Hay gente, pues, que nada más se dedican a eso, y pues que la única forma de yo sentirse superior a esa persona famosa es, criticándola en una red social o algo, y pues eso es otra de las cosas de la fama que esto, pero uno, eso viene de la mano. Vamos a partir de la premisa que la fama es una mierda. No lo digo así, porque es que hay chamaquitos que están cantando y subiendo, y pues muchos piensan en fama, pero, ¿sabes? No es lo que uno piensa cuando uno, cuando, ¿sabes? Cuando, antes de tú ser famoso. Lo que pasa es que la fama es importante porque son los que te consumen, ¿no? Y lo que realmente hace que provocar los grandes contratos, los grandes conciertos, los grandes views. ¿Qué pasa? Cuando te hablo de que la fama es una mierda, es que llega el momento en que hay días que tú quieres realmente actuar como una persona normal, y no puede. Porque, ¿sabes? Por ejemplo, tú dices, hermano, quiero salir a tal restaurante, pero tú sabes que cuando llegas a tal restaurante son mínimo seis fotos. Sí, ha hecho súper. ¿Entiendes? Mínimo seis fotos. Andes con quien andes. No, y eso es algo que también yo, ¿sabes? Yo trato de manejarme como una persona normal posible. Yo siempre hago todas mis diligencias, ¿me entiendes? Solo, o por el día voy al gimnasio, lo que tenga que hacer lo hago solo, al supermercado con mi esposa, lo que sea, ¿entiendes? Solo, pero que son cosas, o que hay veces que uno quiere ir solo para un sitio y todo, o con una sola persona algo así, y la gente se sorprende. La gente dice, o los otros días fui a un puesto de gasolina y me dice, una muchacha me dice, ¿y tú echas gasolina así? Solo. ¿Qué es esto? Como si nada. Y yo, ¿entiendes? Si tú quieres que yo haga, que la gente está acostumbrada, y más cuando uno canta de la calle, pues así, que están acostumbrados a un artista que sea arrogante, o que ande con 40 gente llamando la atención, o que, ¿sabes? La gente está acostumbrada a eso, y cuando ven a alguien que es diferente, un artista diferente, que anda solo, pues se sorprende. Y pues, ya tú sabes. Hay fanáticos que realmente no saben comportar, y bregar con gente borracha está cabrón. Sí. Yo creo que son los peores, mira hermano, son los peores. Porque tú no sabes cómo actuar. En tu caso, cuando tú vas a los eventos, imagino que tú tienes tu seguridad, ¿no? Porque... No, ¿No? No, no, nosotros somos Britain Real, ¿entiendes? Yo campumbeo con Jane Young y ya, ¿entiendes? Nos metemos y yo, pum, pa, Jane Young hace el trabajo del bouncer, ¿entiendes? Y se ponen difícil, que se yo. ¿Y Jane Young? A suelta una de repente y dice, ay, ay, puñeta, tengo un tirnerioso cabrón. Ay, chuta, abrón, tanta esquina de tu mamá. No, 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 porque, ¿sabes? Nosotros, el labio le aplica el palabreo y ya los fanáticos saben, ¿entiendes? Como te digo, nosotros somos diferentes, ¿me entiendes? Nosotros somos diferentes y pues, hay veces que uno tiene que, obviamente, ir con seguridad, qué sé yo, eventos importantes, qué sé yo, pero la mayoría del tiempo, en verdad, yo ando, ¿sabes? Solidaria. Y ya, ¿entiendes? ¿sabes? El que me falta respeto se la busca normal, como si yo no fuera artista, se la buscó, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero no estamos, ¿sabes? Yo siempre trato de tirarme fotos contra el mundo, siempre trato de mantener a los fanáticos, ¿sabes? Contentos, pero como tú dices, siempre hay gente que, que no se saben comportar y pues, normal. Te tienes que haber encontrado con alguien que le hayas querido meter las manos bien medio, cabrón, o sea, tú no me vas a decir, y más en los lugares que muchas veces te me imagino que te has metido a cantar, que de repente viene un cabrón y de repente piensa que tiene la misma licencia de cabrón y te pegó frente a ti, estaba borracho o arrebatado y el cabrón, tú sabes, se cree que realmente se la está comiendo y lo que está haciendo es una ridicule. Sí, exacto, exacto. Y lo que tú le quieres es decir, mira cabrón, vete para allá o si no te vas a... Darte un charpazo, ¿entiendes? Estás quieto, ¿entiendes? Pero, ¿sabes? Como te digo, en el mundo hay de todo, ¿entiendes? En el sitio que a lo mejor uno menos piensa está la persona más sobrada del mundo y se te sobró y pues, ¿entiendes? Pero uno, yo siempre trato de aguantar hasta el último punto, gracias a Dios nunca he tenido una mala experiencia así de que tenga que formar un revolú, pero, ¿sabes? Trato siempre de comportarme, porque, ¿me entiendes? Por más que uno se moleste, se enoje o uno esté bien, ¿sabes? Uno tiene todas las de perder. Ahora mismo, tú andas solo, alguien te hace algo, tú le prendes el pelo y que a quién le vas a decir, ah, Molusco es un abusador, Molusco es esto, el otro, porque rápido van para donde el artista, ¿entiendes? Y por eso pues, trato de comportarme, no al 100%, aunque tenga la razón yo. Sí, pero con esta cara de pendejo que yo tengo, la realidad del caso es que es muy, o sea, realmente se cae en un tribunal claramente de que yo realmente quise hacerle cosas de cabrón al contrario. Pero vamos a hablarle, vas, ¿qué? ¿Te pon peado de lo que está pasando en el BCN aquí en Puerto Rico? Súper, 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 esa es una de mis, o sea, era una de mis metas también, bueno, ¿eh? También de poder adquirir un equipo, sea en el de, sea béisbol o sea baloncesto, ¿me entiendes? Lo importante es seguir apoyando al deporte, yo soy pro deporte full, este, y si es más de chamaquito mejor, ¿me entiendes? Porque, o sea, ahí es donde comienzan las cosas, como chamaquitos, los entrenamientos, esto, si no se enfoca a un chamaquito que le den buen entrenamiento, como tú pretendes que llegue en B.A., o que llegue a Grandes Ligas, o que se siga en el carril, ¿me entiendes? Y pues eso es lo que me gusta. Y ahora ver a Bad Bunny, ver a Fravian, haciendo todo eso, ¿me entiendes? Son cosas que, ¿sabes? A Noel también, son cosas grandes que va a seguir aportando al deporte en Puerto Rico y seguirá creciendo y los fanáticos, eso es lo que ellos quieren, ¿entiendes? Ver a nosotros artistas, las canchas llenas, eso es lo que estoy lo que veo, las canchas llenas, ¿viste? Yo también, papi, estoy bien pompeado. Para los que no saben aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos baloncesto super nacional y obviamente para la gente que viene fuera y que está viendo esta entrevista, es que nuestra liga, una liga que ha venido afectándose muchísimo, ha perdido mucho terreno, porque yo creo que no se reinventaron, no se rejuvenecieron y entonces pues ahora Bad Bunny es parte de los dueños de un equipo que se llama Los Cangreros Santurce. Y con eso también de los refuerzos también, que trae muchos refuerzos, que no está mal, pues yo pienso que no está mal traer refuerzos, pero ahora mismo en Puerto Rico hay mucho talento, Gomolo, mucho talento, y te van a ver más refuerzos que hay en la calle, chamaquitos de torneos, ahora mismo los torneos que hay de gero de baloncesto son los más duros aquí en Puerto Rico, tú quieres ver talento de chamaquitos cuando vas, que tú a los cacerillos o a los torneos así, ¿qué hacen? Y ahí están, no todos están en liga, ¿entiendes? Obviamente, y pues, ha hecho, está bien que traigan refuerzos, pero aquí en Puerto Rico es un país que no, o sea, no es normal ver una persona de siete pies, de seis, 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 ocho, no es normal, que aquí todos son la mayoría de promedio, seis, uno, seis pies, seis, dos, que todos son poingares, ¿entiendes? Pues coño, si van a traer refuerzos, traigan refuerzos que sean centros, ¿entiendes? Siete pies, seis, once, ocho, no me traigan poingares cuando aquí en Puerto Rico hay mucho poingares que simplemente lo que hay que darle la oportunidad es seguir desarrollándolos, ¿entiendes? Eso es lo que yo pienso que estuvo mal del balonceto superior. Muy bien, pero ahora entonces Efravián y Anuel adquirieron los campeones de Arecibo y también este, es parte de los dueños también de los cangrederos de Santurce, además de que Carolina también se está reinventando, San Germán también. No, Carolina, Carolina, tú sabes que el público, el poli es, el poli es, eso es legendario, ese poli tiene que estar full siempre, ¿me entiendes? Y gracias a Ponte, oita, alcalde a Ponte, gracias por, por fin, volver a traer la franquicia hacia Carolina, ¿entiendes? Ven acá, este, estabas hablando solo los días en el programa de deporte aquí en PR de La Garata que tú estabas entrenando para ser parte de los capitanes de Arecibo. Eh, son rumores, son rumores, de verdad, de verdad, de verdad son rumores. Yo no soy baloncelista ya, ¿me entiendes? Lo mío es la música, yo soy artista full. Tú le metes cabrón. Obviamente, pues tengo, tengo un talento que gracias a Dios pues todavía me queda, ¿entiendes? Llevo un tiempo desde la pandemia entrenando, ¿sabes? Mi cuerpo en el gimnasio como en el baloncesto, pero no lo hago con, eso fue antes de que, de que pasara todo esto, de que los artistas cogieran los equipos y todo eso, eso fue antes simplemente porque yo lo que estaba haciendo era para sentirme mejor yo. Yo soy una persona que cuando estoy en el gimnasio no puedo hacer cardio en una trotadora ni en una bicicleta porque me aburro, ¿entiendes? De chamaquito yo fui full deportista, pues para poder yo hacer sudar y hacer cardio y caer en forma tengo que hacer algún tipo de deporte, baloncesto, béisbol, lo que sea. Y pues, lo estuve haciendo, tuve todo este tiempo entrenando, ahora cuando pasa todo esto que llega a Bony, que llega a Noel Fravi que compran todo esto, pues salió ese rumor de que, de que, de que iba a jugar superior. Son rumores, ¿sabes? No es 100%. Pero no te han hecho el acercamiento de la pendeja. Han hecho el acercamiento pero estamos ahí, todavía no te puedo decir 100% ni tampoco te voy a decir que voy a dejar la música por el baloncesto ni nada de eso, simplemente, como te digo, yo estoy entrenando... Pero hay una posibilidad. Ah, sí, hay una posibilidad, adopté este estilo de vida para poder sentirme, ¿me entiendes? Estar en forma y todo eso. Si se presenta la oportunidad de que yo pueda jugar, vamos por encima. Si no, seguimos con la misma, o sea, enfocado en lo que es la música, que eso es mi trabajo, ya, ¿entiendes? Yo no soy baloncelista, yo soy artista, ¿entiendes? Pero soy ready, ¿entiendes? De los artistas, soy bien ready, ¿entiendes? En básquet. ¿Qué edad tú tienes? Y pues, yo, 29. Tú estás joven, entonces todavía puedes, Sí, entonces es otra cosa, es por eso que también el disco le puse Living Light, ¿entiendes? Tanto eso como el baloncesto, porque ahora mismo, Sería duro para convertir ahí. El baloncesto es algo que, mientras pase el tiempo, yo no voy a poder hacer el baloncesto toda la vida, cantar, tal vez sí, ¿entiendes? Y pues, estoy aprovechando mi juventud, y mi físico, y mi condición, para si se da la oportunidad. Pero comer banco no es la opción. No, también, oye, si se vuelve y te digo, yo no voy para allá, si se da la oportunidad, yo no puedo venir a exigir, ah, quiero ser regular, quiero esto, simplemente, si me dan la oportunidad, yo voy a, sabes, voy a trabajar como, como otro deportista más, para ganar su posición, no porque yo sea Mickey Wu, que, ah, tienen que ponerme en el equipo, o no voy a comer banco, no, porque yo sé lo que yo doy, y yo sé que yo tengo, el talento para, para jugar, pero me voy a sentir mejor, yo ganándome, el tiempo de juego. Obviamente, la oportunidad me la tienen que dar ellos, de, mira, ven a practicar con el equipo, ¿entiendes? Pero, si se presenta la oportunidad, vuelve y te digo, estamos ready, si no, no pasa nada, estamos, 100% enfocados en la música. Sería cabrón verte ahí, jugando basque, cabrón, este, si no hay muchos fanáticos, hay muchos chamaquitos que se identifican conmigo por eso, ellos saben que, ¿sabes? En verdad, no es por echarme la ninana, ni por roncar ni a eso, pero, es bien, ¿sabes? Es raro ver un, un artista, ¿sabes? Con, con talento que puede jugar algo profesional, ¿entiendes? Hay muchos chamaquitos que se dedican a otro, a otro deporte. Pero, ven y ven y la tienes. No, ven y ven y ven y ven y juega, ven y, ven y, ven y lo peor es que ven y es que el malón y lo que ven y es que el rebote y cambumbear. Yo ven y, ven y estira el par de rectas, cabrón, es un palero, cabrón, ven y ven y lo sacan en el primer cuadro por seis faltas en dos minutos, cabrón. No, pero ven y cambumbea, ven y cambumbea. Y pues hay muchos chamaquitos que saben, que saben que yo la tengo y que juegan baloncesto y pues por eso se identifican conmigo. Aparte de que es algo diferente, ¿sabes? No es que yo, este, era profesional y después me pegué. Es al revés. Yo jugué a baloncesto, qué sé yo, pero yo me pegué en la música, hice mi carrera musical y, ¿sabes? Que en este ambiente, ¿entiendes? Uno en la fumadera, beber, amaneciéndose todos los días, es bien difícil estar ready, ¿entiendes? Y pues, es algo que si yo logro va a ser cabrón. De verdad, que si yo lo logro va a ser cabrón. Y pues como te digo, estoy, ¿sabes? Llevando ese estilo de vida, saludable, y si te presenta la oportunidad, estamos 100% ready. ¿Y ya no estás en la fumadera, en la bebera? No, seguimos fumando, papi, tú sabes. Por ley, por ley, tú sabes que para soltar los músculos, para soltar los músculos hay que fumar, ¿entiendes? Uno sale explotado, tengo que darme el pollito, ¿entiendes? Pero, pero la bebera, la bebera es de, ¿sabes? Cuando salimos, así de madrugada, es que también, papi, uno tiene que, este estilo de vida también, difícil, porque uno amaneciéndose en el estudio, comiendo porquería, fafú, esto, lo otro, y pues por eso yo dije, papi, yo voy a ponerme para lo mío, que hasta en la tarima me siento mejor, que esa es la, esa es la primera razón por la cual yo decidí, en lo de la pandemia, ponerme para lo mío, ya que, pues cuando tenía party eso, a veces, sentía que terminaba, terminaba machucao. Y yo dije, espérate, Vicky, pero tú siempre estás ready, y vamos para atrás. Ahora no, papi, tienes que ponerte para lo tuyo, entonces me puse para lo mío, ahora están pasando todas estas cosas, sin uno planear, sabes, yo con Fravi tengo una, súper amistad, ¿me entiendes?, una relación, también, que desde antes yo cantar, él me apoyaba en el basque y eso, y pues, están pasando todas estas cosas en el superior, y yo digo, coño, esto se está poniendo como que para mí, ¿me entiendes?, Dios me está dando ahí como que, esa oportunidad, y pues yo quiero estar ready. Muy bien, te diste fraguían, así que debe ser arecivo, tranquilo, mira este, tengo otras relaciones por ahí, no voy a decir nombres, porque ya cachate que tengo relación con Fravi, me achacata arecivo, pero hay parles, tengo buena relación con diferentes personas, que están en ese ambiente, de los equipos de superior, que pronto te vas a dar cuenta, pronto te vas a dar cuenta, en verdad no quiero dar luz aquí, pero pronto te vas a dar cuenta, que también va a estar como que unido, con lo que es mi carrera musical. Duro, esa es la que, lo importante es que rompa. ¿Qué pasó con los conciertos de Mickey Wood aquí en Puerto Rico? ¿Van o no van? Van, van, pero como te digo, ahora mismo estamos en lo que es, yo creo que estoy loco por resolver esto, ¿entiendes?, ya cada vez he estado más cerca, llevo ocho meses sin sacar música de mi lado, como te digo, colaboraciones sí, no paro de hacer música, pero de mi lado, ya van ocho meses, los mismos ocho meses que llevo en este proceso, ya estoy a punto de caramelo, ya a final, gracias a Dios, este, y pues los conciertos, tan pronto yo haga el plan de mi música, tan pronto la música comienza a salir, ahí vamos a decidir qué vamos a hacer con los conciertos, como muchos saben, pues teníamos el Coca-Cola Music Hall, ya dos funciones totalmente vendidas, este, no sé si lo voy a hacer ahí, mucha gente está loca que me tire para el chori, también, pero no tengo prisa, molu, de corazón, no tengo prisa, este, nunca he tenido prisa en mi carrera, todo ha sido, todo ha fluido natural, ¿sabes?, soltando música, y pues, ahí tengo la fe, que cuando yo suelte la música, lo sabe, todo se va a acomodar, todo se va a acomodar. ¿Tienes colaboraciones? ¿Qué es la que hay este viernes? Este viernes sale un sencillo, se llama Necesario, se puede decir, que con este ya, comienzo a soltar toda la música mía, que como puedo decir, que con esto, ya concluimos lo que es el contrato, llegamos al acuerdo, no hemos llegado, pero con este tema, te lo puedo decir, porque yo sé que, que ya ese proceso está a punto de caramelo, y pues este es uno de esos temas, que ella, que va a salir para la calle. ¿Tú solo? Sí, yo solo, con video. Se llama Necesario. Necesario, con video, algo comercialito, ¿entiendes?, yo sé que mucha gente está esperando que, que yo zumba detrás, pero los traba, los tengo ahí, que van a salir ready con Living Life, y dos o tres sencillos detrás también. ¿A descabronar la carretera? Exactamente. Micky, papi, yo te llevo, te invité para acá, porque queríamos saber de ti, cómo estaba, este, los rumores del básquet, este, a ver si vas a jugar en el BCN, qué estás pasando tú con tu carrera, este, tú sabes, recientemente estuve entrevistando a Noriel, a Noriel, a Noriel, yo le había hecho una entrevista hace tiempo, que nunca pude sacar, y tuve que rehacer la entrevista, y la historia de Noriel también fue triste, cabrón, porque muchas veces, pues nada, hay diferencias en los contratos, y toda la pendejada, gracias a lo que también ya él, pues está sacando música también, así que está en esa vuelta. No, hay que, ¿sabes?, mucha gente que ha pasado por eso también, ¿entiendes?, es un proceso difícil, ahora mismo yo, sin estar de mala con mi gente, ¿sabes?, yo cumplí mi contrato legal, completo, los cinco años, la música completa, todo, y sin estar de mala como quiera, ¿sabes?, hay veces que uno, que hay indiferencia, que los abogados tienen que bregar, o sea, cosas de negocio, cosas de porciento, cosas de, ¿entiendes?, sin estar de mala, gracias a Dios, no me quería imaginar los que han estado de mala, y han estado en ese proceso, ¿me entiendes?, porque, en verdad, el proceso está cabrón. Ya tú sabes, caballo, sabes, de abogado en abogado, y tal revolución, tú sabes, pero seguimos enfocados, ya, ya estamos allá, a punta de caramelo. Rompe caballito, me lo que ha estado aquí conmigo un rato hablando mierda. Gracias, gracias por la invitación, tú sabes cómo es, papi, Britain Real, donde vamos a mentir, oí, te vamos a pelear, fue Cane, Bell, in the life. Vicky, buñeta, vamos arriba, esa es la que hay, aquí en la casa, acá en Molusco TV, papi, gracias, bendiciones para ti siempre, papi, esa es la que hay, mi respeto, esa es la que hay, a ti, gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo, suscríbete a este fucking canal en la YouTube, que se llama Molusco TV, que tiene mucho contenido, estamos rompiendo, esa es la que hay, recuerda que este viernes, sale música para la calle de Mickey Woods, así que ya tú sabes, que ya también va para mi playlist de Spotify, búscate mi playlist de Spotify, Molusco TV playlist en Spotify, Molusco TV playlist en Spotify, nos veo ahorita.